Tu vida es un río, nace del interior de la montaña de tu espíritu, siempre fluye, cambia, se mueve, busca el mar de lo infinito, en su pequeño caudal cuanta armonía se crea, deja correr tu corazón, no tengas miedo, tu corazón conoce el cauce justo para su andar. No permitas que tus pensamientos traicionen la armonía de tu corazón.